Gracias amigos, gracias amiga, gracias Chico, gracias Susana, gracias Amparo, gracias Ustedes por vuestras palabras y gracias por esta cocina, siempre que hemos venido a Castellón, la verdad es que Amparo, hemos reventado cualquier sitio en el que hemos estado. Me gustaría empezar, pues dándoles una mala noticia y una buena noticia. La mala es para la derecha, porque los progresistas vamos a volar el próximo domingo el partido socialista para desbloquear la situación política. Y la buena es para España, porque efectivamente necesitamos un gobierno, lo necesitamos ya, un gobierno progresista que dé respuestas desde la izquierda a muchos de los desafíos que tenemos. Por lo tanto tenemos la presencia territorial, tenemos los equipos y tenemos el proyecto político. Lo hemos demostrado durante estos últimos 15 meses, hemos subido el salario de un tiempo profesional, dijimos que íbamos a revestir los rebotes educativos y luego eso. Dijimos que íbamos a revestir la quiebra del principio básico de la universalidad de la sanidad pública y lo revestimos. Hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública. Dijimos que íbamos a recuperar la audiencia de la seguridad social, sobre todo de las mujeres, del sistema nacional de dependencia, que son ciudadanos no profesionales y ahí está. Dijimos que íbamos a recuperar el subsidio al decencio de los mayores de 52 años y ahí está. Dijimos que íbamos a aumentar las becas en nuestro país y ahora mismo hay 18.000 estudiantes más respecto al curso anterior que tienen becas. Dijimos que íbamos a impulsar el pacto del Estado contra la violencia de género y estamos impulsando el pacto del Estado contra la violencia de género. De muy pocos días de poner en marcha todo el proyecto político que propusimos el pasado 28 de abril y que fue ganado por los españoles y españolas. Dijimos que queríamos derogar la ONCE y aprobar una nueva ley educativa y vamos a derogar la ONCE y aprobar una nueva ley educativa. Dijimos que queríamos derogar la ONCE y aprobar una nueva ley educativa de los trabajadores y vamos a derogar la ONCE y aprobar una nueva ley educativa de los trabajadores. No se quieren ocupar del pasado porque a ellos lo que les importan son las pensiones y la educación. A nosotros nos preocupa y nos importan las pensiones y la educación y eso nada tiene que ver con lo que nos preocupa. Y nos importa también la memoria, la dignidad, la justicia y la reparación de las víctimas del país. Una vez me ha dividido el gobierno de la otra, la cita es que los pueblos y las probas de la misma. Esto es lo que nos gusta por el tiempo de la organización. Todos los pueblos han su crecimiento político de precios de formación. ¿De verdad coles? ¡El juez! ¡El juez! ¡El juez! ¡El juez! ¡El juez! ! Y como ahora dirán, sí, habló de la financiación autonómica, pero no ha hablado de la financiación local, ¿no? Pues que exijan a los partidos conservadores que desbloqueen la situación política en España para que haya gobierno y una estabilidad parlamentaria, como para poder agropear la independencia. Gracias.